La selección de fútbol de Brasil Sub-17 se adjudicó al tercer sitio de la Copa del Mundo de la categoría en el Mundial de la India 2017, luego de vencer 2-0 a su similar de Mali. Los goles con los que el cuadro sudamericano dio cuenta al conjunto africano fueron obra de Alan al minuto 55, así como de Yuri Alberto al 88.